Esto es grosso, señoras y señores Selene, Belén y Facundo, música maestro, ¡vamos! ¡Ajá! ¡Aquí, aquí! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Este y este! Jj�, Zayı, Fonse, Espérate Jajj Itsé Jajj aak Jajj aak Jajj aak Ismén Jajj aak Jajj ¡27 Jajj aak Jajj aak Jajj aak Jajj aak Amén. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Señores, excelente! ¡Muy bien! ¡Feliz! ¡Feliz! ¿Qué piden las chicas para...?